Hola a todos aquí, Rango en un nuevo capítulo de Monster Hunter Sé que dije que no iba a grabar hasta ver que tal iban los otros Pero es que me encanta este juego y quiero seguir jugando, la verdad, lo siento Aguanté dos días, ¿vale? Aguanté dos días, que lo sepáis Fui capaz de aguantar dos días La cantidad de días que fui capaz de aguantar fueron dos Vale, me... fui al tema este De las... de las armaduras superpuestas Y me di cuenta de que podía poner efectivamente solo una de las partes Y decidí que me gustaba como quedaban los faldones estos de la armadura del lobo blanco ¿Verdad? Como que no le quedan mal Ah, y al final me hice los brazaletes de la misma armadura Porque me dije, meh, ¿qué más da? Más defensa, total, el otro no me está dando nada Oh, y ¿sabéis qué? Pensé una cosa que todavía no miré ¿Será que tengo alguna de estas habilidades especiales? Solo por tener la armadura completa o al menos gran parte de la armadura Y que era por lo que tenía aquella marca Como... como con la... como con... me pasaba con la armadura del... Baseljus Eh... Antirugidos... esto no Buenos ataque... Ah, eso por las otras cosas que tengo puestas Eh... yo lo tengo en 15, espero no estar desperdiciando Nah, 5, justos Eh... Monsalud... ¿Esta no es de esas armaduras que tienen una habilidad especial cuando llevas varias? Porque la mayoría de las otras tenían algo, ¿verdad? Pero no sé si... Mejor de balance No... Pues... Da igual Supongo que no la tiene En fin Ah... combatí con otro... Ah, vale Esta espada es nueva Estuve mirando todo el árbol de armas y tal Lo tenéis por aquí Y me di cuenta A ver, a ver, a ver Le podemos dar a mejorar equipo directamente Y desde aquí se ve todo el... se ve todo el árbol Puedo estar en lista Pero prefiero... prefiero ver el árbol Ah... veis por aquí que uno de estos es Pukei Pukei Ahí estamos Y a partir de aquí Podíamos llegar a... a esta bifurcación Que podía llevarnos... veis que tiene bastante blanco Y una potencia medio decentilla que podría llevar más O esta de aquí que también tiene bastante blanco Y de hecho tiene la misma potencia que la... que la que me hice al final Y era de cosas de estas de Pukei Pukei Y de Coralino y de tal Entonces pensé, vale Me pillo... o sea, combato un poco contra el Pukei Pukei del rango maestro Para que me dé sus cosas que ahí están Y después pillo del Coralino Para... para poder hacerme de... de lo demás Porque este de aquí en la final era de Coralino Y decía yo, guau, pillo lo que me falte ahí Y tendrán un arma super poderosa ¿Qué pasa? Que antes de llegar a ese punto Cuando por fin había tenido la... había obtenido las cosas de Pukei Pukei E iba a ir a por el Juratodus Que me parece que es el que faltaba ¿O no? Ah no, este era de Paolomu Había otra que requería algo de Juratodus No me acuerdo muy bien de lo que era En fin, estuve mirando muchas Me di cuenta de que arriba del todo Había en el árbol mineral básico ¿Sabéis? El arma super básica Que teníamos desde el principio Había una continuación Que básicamente ya podía hacer sin ningún problema Aquí no me... no me dice Que requería para hacerse Pero fue muy sencillo A ver Forjar equipo Armas Gran espada Por si os interesa también ¿Sabéis? A ver ¿Qué requiere esta para hacerla? Vale, recordad No es lo mismo aumentar o mejorar un arma Que crearla A veces para crearla te pide objetos diferentes O distintas cantidades Pero ahí la veis Esta está hecha de la... El talita esta Carvalita Piedra de lava Y cristal puro Todos son temas de rango maestro Y no me costó nada conseguirlos La piedra de lava conseguí muchas en el volcán Porque en el volcán también tiene zona maestra Y me daban básicamente lo mismo en todas partes La verdad Pero vamos No me costó nada Ya lo tenía todo Es que lo tenía todo Fue super simple La siguiente no sabemos de que será Pero ya la veis Tiene 1056 de ataque Tiene casi tanto blanco como azul Y las dos son bastante fuertes Son mejores que la que llevaba antes en todo Tiene más ataque Tiene dos huecos buenos Para adornos Y tiene bastante más afilado Así que es la que estoy usando ahora Es menos espectacular Mola lo de que se abre O sea la veis aquí Que está cerrada Esto en realidad se abre Y le sale un pincho Y mola Pero he hecho un poco de menos Los cohetes que explotaban No os voy a mentir Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? El que algo quiere Algo le cuesta Y no tengo el ojo realmente echado A ninguna de las otras espadas La verdad Espero que me salga alguna otra cosilla A medida que voy Enfrentándome a gente o algo Porque Me Es como que Tienen algo de elemento Pero me habéis dicho Que el elemento no importa mucho Tienen a lo mejor Un pelín más de ataque Pero a lo mejor Tienen menos afilado Blanco Entonces en blanco Están en el rango ¿Sabéis? ¿Para qué? Vale Oh no Llegan malas noticias Desde el arroyo de escarcha Se nos viene encima No mentís que enorme Sí me lo dices cada vez Que vuelvo de una misión Ah y lo que os estaba diciendo Volví a combatir Contra el coralino De todas formas Porque como lo había capturado Me salió en el En el coliseo ¿Sabéis? Y dije Ah pues mira Si no lo tengo que perseguir Por ahí lo tengo Y combato con el rápido y tal Y fue bastante más complicadillo Ah Bastante más complicadillo Consiguió matarme una vez Pero Fue más complicado Porque esta vez No fui a por la cola Lo que quería era matarlo rápido Entonces iba por la cabeza Y la verdad es que Hizo varios movimientos Que no llegamos a ver Eh En el otro combate En el otro combate Porque básicamente La cola es mucho más versátil Incluso de lo que De lo que pensábamos Y como fui a por ella A tope Y se la estaba atacando Todo el rato Y se la corté Pues no pudo hacer todo eso Porque una vez se la cortas En realidad Se vuelve bastante fácil Así que eso Para que lo sepáis Ir a por la cola De ese monstruo Creo que es la Creo que fue la decisión Correcta La que tomé originalmente Cazar al Various Y traer de vuelta A esas dos a salvo Va a ser todavía Más complicado El Various Es un Wyvern Volador endémico Del Ártico Combina velocidad A cuatro patas Con la capacidad De volar Del Wyvern He creado Una nueva misión Mentisca Tormentosa Podemos partir Hacia el arroyo Cuando lo aceptes Venga No me acuerdo De que podías hablar Con ellas Directamente Pues venga Opción No Encargos Mentisca Tormentosa Han llegado informes Sobre un Various Que deambula Por el arroyo Estas dos Siguen examinando El naufragio Mentira Yo fui por allí Solo había pingüinos Por cierto Los capturé Por ahora Necesitamos Que regresen Trae las de vuelta Sanas y salvas A una de las dos Quizás La otra No puedo asegurarlo Le voy a dar aquí Porque por qué no Tengo confianza En que voy a poder Y si no puedo Pues la perdí Y que se le va a hacer Pero vamos a Vamos a A poner ahí La carne sobre el asador Vale Vamos a ir a por todas De acuerdo Porque el Various Es bueno He combatido mucho Contra el Various En Tri Si Hace ya como 5 años De eso Si Va a tener un nuevo Moveset Y este juego En si es distinto Si Así que Eso Voy a ir a por todas Voy a ir a por todas Porque fue un monstruo Que aunque me encantaba Tenía su Su Intríngulis Y Vamos allá No sé si llevar Hombre Llevar Mega droga demoníaca Y mega piel de armadura A lo mejor es demasiado ¿No? Voy a ir a por todas Y llevarlo todo Es demasiado Pero Es que es un recurso Caro Y Ni siquiera estábamos usando La droga demoníaca Y la piel de armadura Hasta ahora Así que Vale Lo que sí que vamos a hacer Es comer Antes de ir Porque ¿Para qué perder El tiempo de la misión? ¿Es esto? Bueno Ya podemos comer allí No tengo ni puta idea ¿Dónde está la...? Oh no No puedo ni mirar El mapa ahora Uff No me empano yo En este sitio Me costó un huevo Encontrarlo todo ¿Será aquí dentro? Hay una olla Pero... Ah, sí, sí Esta es la gata No, primer cliente Y no es nada menos Que el calzador De la quinta flota Oh, maravilloso Te doy la bienvenida A la cantina de Seliana Servimos la comida Más sustanciosa Y eso es exactamente Lo que necesitas Madre mía Mírate Un vendaval Te tomaría De un plumazo Sí, señora Igual es que usted Está demasiado gorda Bueno Pásate cuando quieras Y cocinaré algo Que te llenará Espero verte mucho por aquí Venga Madre mía Cómo está creciendo esta base Y con mucha más gente Necesitaremos ingredientes Para platos nuevos Me va a dar una misión Parece Si me ayudas con la misión Derrotar al destructor de árboles Podremos mantener el estómago lleno Y las colas calentitas No quiero que me mantengas La cola calentita Supongo que tendré que pillar Al bichejo este Que era una especie De dragón con cuernos guay Que movía árboles Mola Y no salgas con el estómago vacío O te daré un coscorrón Con este cazo en la cabeza ¿Congo sin casco? Vale Pero yo lo que quería Era comer, señora Me alegra el corazón Verá todo el mundo Trabajando tanto Espero que estén comiendo Lo suficiente Vale, no tenía que hablar Con ella para comer Entiendo Igual tenía que hablar Desde aquí No Desde este Ajá En el taburetito Vale Pagar con puntos A ver Como la vida ya la tengo aumentada No tiene caso Mejorar Con lo otro Y con esa mejora De ataque grande Me podría ir guay Esto me da una mejora De defensa grande Lo cual también podría ser útil La verdad Resistencia elemental Grande No es de tanto O sea Tiene una especie de torbellino Pero Ataque y defensa También Creo que me voy a ir A por el ataque grande La verdad Yo soy más de atacar Que de defender Ajá Ahí, ahí Que se llene bien de pelos De las zarpas Vea que acabo de comer Pero Me está dando hambre De ver ahí Ahora pongo en duda Que ha sido Esa especie de líquido Blanco espeso Señora No sé qué Qué monos todos Por Dios Vale ¿Cómo hicieron Para meterlo todo dentro? Da igual Vamos ya Ahí estamos Mira qué contento está Se nota que soy yo Venga Listo Vamos entonces A la misión De una vez ¿Cómo hemos llegado Tan rápido hasta aquí? Quién sabe Y vamos al lío Las armas de corto alcance Pierden su afilado Gradualmente Con cada ataque Al ir perdiendo afilado Es más probable Que tus ataques Con ella reboten Pero puedes afilarlas de nuevo Supongo que con una piedra de afilar Diría Tiene sentido Me consta que es así El martillo es una potente arma Esta ya la vimos el otro día Anteca Herbívoros pequeños Creo que también la leímos Noticias de Astera En el mapamundi Puedes ver los... Vale No era importante ¡Venga! Me han subido la vida Por encima del... Me han subido la vida Por encima del máximo Que se sube la vida Porque la tengo más arriba Todavía que la resistencia Y se supone que me daban 50 de resistencia Me quedo un poco loco No sabía que se podía subir La vida por encima del máximo Yo no estoy buscando La bebida caliente ¡Ah! No me la traje Ese imbécil Va, seguro que me han dado aquí Vamos ya Venga Si la encuentro Bebida caliente Ahí estamos Muy bien Pues ahora ya se lo queda Ir a por ello Hay más guindillas Para tener más No vaya a ser Que se me acaben Sin tener tiempo Y a por el barioth De verdad que me encanta Ese monstruo Estoy... Estoy más lleno de... Ah, decía yo Me parecía que estaba Como más blanco ¿Verdad? Porque mi espada está como... Como... Más blanca y tal Y decía Será por esa ventisca De la que hablaban Que de verdad existe Como... Como peligro ambiental Y me... Debería ir al... Automáticamente al sitio ¿No? Porque se supone Que estaban cerca del barco Digo yo que el dicho Estara por ahí Ah... Que sí que existe Como peligro ambiental Y me está dando frío Todo el rato O algo así Porque habría mol... Habría sido una putada Pero habría molado a la vez Vale Encuentro el rastro De la encargada Y síguelo Si habían estado Investigando por aquí Digo yo ¿Veis? Estos son los pingüinos Que os decía Si os ponéis la red Los podéis pillar Y entonces escapan Y se ponen a correr Son súper torpes Y kawais Y se suben por aquí Y se lanzan Y se lanzan al mar Y había un par de bichos Por la zona de abajo ¿Hacia dónde me quieren llevar? Pues sí Aquí están Vale Pensaba que habría... Ah Son muchos duros de pescar Pensaba que habría Algún rastro por aquí Ya que era lo que se suponía Que estaban investigando ellas Pero no Así que... ¿Qué rastro han pillado Los lafarillos? O sea ¿Me están llevando Alveotodus? ¿O me están llevando Algo Que sea útil? Vale Vale Vale, vale, vale Huellas desconocidas Supongo que las huellas desconocidas Serán las del... Las del barrioz Porque no creo que la... Ah, pues no Este bicho Porque yo no creo que la... La encargada Tenga sus pies de tres dedos Vale Ahí, ahí, ahí Las que son interrogantes Son del bicho que busco Las otras son del Tobicodachibi Pero... Vale Las pillo igual Porque, oye, puntos Y así lo tengo registrado Pero lo que buscamos ahora Es lo otro Vale Su... Su caca congelada A ver Tengo muchas ganas de verlo, eh Tengo muchísimas, muchísimas ganas de verlo A ver cómo es en este juego Y la potencia que trae Uh ¿Se han puesto azules? Mmm... Esa no suele ser buena señal Espera, ¿qué? No, piecito Y fui hold on Together Vale ¿Te imaginas que sea el barrioz? Que este... Espera, ¿qué? Porque hay un monstruo congelado dentro de... Na... Nani ¿Cómo? O sea, el barrioz no tiene ese poder, ¿verdad? Controlaba cierta... Capacidad Hacía un torbellino Que te llenaba de... Barrioz Oh, es épico Oh, 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 oh Es verdad Que él siempre te esperaba En las entradas de las... Oh, oh, oh Es genial Él siempre te esperaba en las entradas de... De las zonas Vale, los mató y se congelaron solos Entiendo Ah... Te esperaba en las entradas de las zonas Y te saltaba, el hijo de puta No me acordaba de eso hasta ahora Vamos allá, viejo amigo Tú no me conoces Pero ya a ti sí Oh, es grande, eh ¿Veis cómo se ha abierto el arma? Ah, que mola Os enseñaría todo el tema De cómo se abre y se cierra y tal Pero ahora, ahora no ¡Ahí estamos! Este es el barrioz que yo recuerdo y amo ¿Vale? Va a costar Yo soy poco ágil en mis movimientos Él es muy ágil en sus movimientos Pero vamos Ahí está Ese es el torbellino que yo recordaba Que te llenaba de hielo Pero en este juego creo que esa mecánica ya no existe Así que Veremos cómo es ahora ¿Eh? ¡Wow! A ver si le parto los colmillos Creo que si le partías las garras Dejaba de poder hacer el golpe deslizante Si le partías los colmillos Pues hacía menos daño al atacarte con ellos No sé si había mucho más en ese tema Aunque al final se los terminabas partiendo Casi quisieras o no Porque era una parte débil Y si le atacabas a la cara Que era algo que deberías estar haciendo Pues le dabas ¡Venga! Se mueve un montón Tal y como yo recordaba Con este no va a haber tema De quedarse cargando el golpe muchas veces ¿Eh? Me da la sensación No se cansa nunca el hijo puta además Es tremendo en ese sentido Nunca se cansaba el cabrón ¿Eh? Tengo el tema este de la garra ¡Wow! Vale Vale, vale Pensaba que el torbillo no lo hacía de otra manera Me lié ¿Eh? Tengo el tema este de la garra Que igual me sirve para... ¡Aww! Voy a intentarlo No, espera Mejor no Tengo poca vida Ahora mismo estoy aquí haciendo un poco el gamba Porque estoy muy ilusionado de volver a luchar con él Pero me va a acabar matando este paso ¡Uy! Ese ataque no lo recordaba Debe ser nuevo Vale Venga Vamos allá Esperaba que se quedase al otro lado del saliente Para poder atacar Pero venga No le hemos hecho apenas nada de daño por ahora ¡Oh! Mal, 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 mal ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, señor! Este es el barioth Este es el barioth Vale Corre Pensé que estaba libre Pero no Y me he quedado tonto Así que estoy muerto ¡Hostia! ¿Cómo coño no...? ¡Oh! ¡Oh! Es verdad Esta cosa Aún sigo sin entenderla del todo Pero me encanta ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¿Cómo puedes estar tonto en medio del...? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Estoy muy muerto ¡Ah! Estoy muy muerto ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Ahí me están viniendo las memorias De por qué me gustaba tanto este monstruo Porque es una puta tensión de adrenalina constante ¡Oh, no tengo resistencia! ¡No! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Cúrame! 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 ¡Oh, Dios! Vale Vale, vale, vale Ya estamos Ya estamos Ya estamos Vamos a por él Vamos a por él ¡A por el bario! ¡Toma ya! Esto es lo que quería yo ver Esta es la posición que quería ver Vale Nada, vamos a por él ¡Sí, sí, sí, sí! Ahí me lo estoy pasando como un crío ¡Venga! ¡Uh! Es que, claro Estoy tan acostumbrado a que podía con él Que ahora lo estaba ya Subestimando un poco Que el cabrón es fuerte, ¿sabes? Es el bario Vale He visto un 200 ahí Porque eso me ha gustado, ¿eh? Claro Tan ágil y tan fuerte No puede... ¡Ay! Además le di en los colmillos No puede tener muy buenas defensas también O si no ya sería el monstruo invencible Creo que le doy en todas partes Menos donde le quería dar Me cago en la puta Le doy en el cuello Que no le haces nada de daño ¡Ah! En todo el cipote, pobrecito Vale Ahora va a venir a por mí Me he movido Así que espero que haya servido Me... Me... Me vale Me vale ¡Uh! Esquiva Vuela, pega Y esquiva Muévete Bien, 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 bien No vamos mal No vamos mal Digo justo mientras me... Me arranca la cabeza de un mordisco Ah... Pero no, en serio No vamos mal No vamos mal Para lo que podríamos ir No vamos mal Venga, rompele esto A ver si hay suerte Y deja de poder moverse Como él quiere Por el escenario Eso sería una enorme ayuda Al final como tiene esas alas tan grandes Se lo acababas rompiendo Quisieras o no, ¿no? Pero... Uh, uh, uh No vamos mal Vale, vale, vale Ya está, ya está Ya está Venga Está guay lo de la garra esta, ¿eh? Porque cuando se ponen así a volar y tal Y son tan molestos Calcule fatal Pero es muy grande, ¿no? Yo no recordaba tan grande al barrio ¿Eh? ¿Vas a venir? Sí Tengo que reacostum... ¿Combrarme? ¿Eh? ¿Está perchado esperándome? ¿O se ha ido? Es que ahora me da miedo... Vale Voy a mirar el mapa Creo que... Creo que... Creo que ha abandonado la zona ¿Sí? ¿Será, cabrón? Me ha... Me ha asustado ahí a tope Y en realidad no estaba... Vale Espera, ahora tengo el círculo rojo ¿Dónde está? No se habrá ido solo para volver Y pillarme desde arriba alguna mierda, ¿no? Que me acojono Vale Venga, poción, please Ahí estamos ¡Venga! Vamos a seguir a nuestro amigo y vecino El barrio ¡Wiii! 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 Ah, no había más Pero había sido genial A ver si se mete en medio del... Del vapor y se hace daño o algo A lo mejor ese vapor existe Para que me quite yo a la plaga de hielo O alguna mierda No, se estuvo ¡Ah! Va, quería... Quería traerlo hacia la trampa Y él me trajo hacia su trampa Bien pensado, barrio Te parece... Yo solo te estaba disparando Y tú te quedaste quieto, imbécil ¡Qué trampa ni qué cojones! ¡No, no, no! Se me olvida... Se lo hace siempre, coño ¿Por qué se me olvida lo que hace siempre? No, no, no... Vale Vamos ya En toda la cara En todo... ¡Ihhh! Le llego a pillar ahí bien Y adiós ya Me quedaría que me dé la melífera Pero... No quería arriesgarme A recibir... ¿Por qué siempre pienso Que se va a quedar ahí En cuanto termine el golpe? No se va a quedar ahí En cuanto termine el golpe Es el puto barrio Lo suyo es saltar Maldito sea, Rangu ¿Sabes? De sobras que hace el giro de la muerte Vale Ya he gastado casi todas mis megapociones Así que si ahora empiezo a jugar mejor Creo que sería positivo para mi desempeño Venga ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡No! ¡Qué pena! ¡Estaba en toda su puta cara, tío! Le habría podido hacer una buena ahí Vale Y claro, se mueve tanto Me he acostumbrado mucho a los combos Y a luchar así Y contra este tío no Contra este tío tienes que llegar Darle el golpe que le puedas dar Y seguir con tu vida ¿Sabes? ¡Uf! A lo mejor no voy a poder hacer esto ¡No! A lo mejor no voy a poder hacer esto Porque estoy viendo Problemas serios en mi desempeño Que podrían no... No desembocar en un final agradable ¿Eh? Esa velocidad mental Solo superada por mi velocidad física ¡Bien! Creo que ya he demostrado Que no tengo permanencia de objetos Y que no me doy cuenta De que las cosas se mueven Dale la cola aunque sea ¡Joder! Voy a tener que cansarlo un poco más Con los otros me dejan pasar la tontería esta De darles en los sitios Cuando claramente no es el momento Pero el barrio ya... Creo que ya se ha quitado las... Las ruedecitas de la bici El barrio ya es el monstruo serio El primer monstruo serio que te han puesto aquí en... En esta parte Porque realmente el tópico da chivípero Como vayas con resistencia al veneno Y sigo pensando Que lo veo venir Y digo ¡No! Me estoy moviendo para el lado No me va a dar Es que no me acostumbro ¡Coño! Empieza a saltar Rangu ¡Maldito sea! ¿Eh? Me suena que aquí viene una zona Donde podías tirar... ¡Uh! Ahora, ahora, ahora Venga Por fin se ha parado un rato Aprovecha Vamos ya Vale, eso No puede tener muy buenas defensas Cuando se está moviendo tanto y toda la mierda Así... Bueno, mira Le da un golpecito Ni siquiera lo estoy intentando Solo que ya había empezado el combo Pero le da un golpecito ¡Oh! Se le ha acabado Se le ha acabado la mierda ¡Vamos a por él! ¡Oh, joder! ¡Vamos a por él! ¡Me cobro los putos pinchos de su cola! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy lo peor! ¿Dónde estás? Vale ¡Vamos a por él! ¡Me cobro los putos pinchos de la... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy lo peor! ¡Vamos ya! Venga, venga Pasa a través del... 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 Este, ya verás Vale Estaba esperando yo en vano Ahí estamos Dale en los colmillos, tío Que eso es lo que le duele ¡Dientes, dientes! ¡Que es lo que le jode! ¡Oh, rollos! Me está mirando un poco en plan de... No sé, no me fío de este tío, ¿eh? Estaba intentando saltar Pero se me había acabado la resistencia Debería ir a... Debería ir a ponerme más Probablemente Me he quedado sin... Esto ya Pues... Él se retira Mmm... Sería poco caballeroso de mi parte ¡Uah! ¡Qué rápido es el hijo puta! Sería poco caballeroso de mi parte No hacer lo propio Estamos en... ¿Dónde coño están? ¡Ah! Sería poco caballeroso No retirarme también Voy a ver si me pongo otra bebida caliente Que se me debe haber terminado algo Porque esto ya se me ha ido A ver, a ver, a ver Bebida caliente Y esto no va bien Pero podría haberme muerto ya Y no me he muerto Así que... Pero no le estoy golpeando, tío Tengo que... Tengo que centrarme más en el ataque Que en la defensa de alguna forma A ver Cuando te has gastado todo un stack de megapociones Sabes que algo no va bien ¡Vamos allá! Creo que estoy un poco lejos Igual podría teletransportarme a... Algún... Au Algún punto un poquito más cercano El tío está aquí No tengo realmente un sitio más cercano No, venga Está donde está y punto Encontré uno No me acuerdo En una de estas zonas Que eso Vi un agujerito Y me metí Y fue en plan Oh, este sería un sitio bueno Ah, no Pero al final no hice nada Porque me dijeron No me acuerdo Si me iban a dar una misión O si me... ¿Eh? Oh No me acuerdo Si me tenían que dar una misión O si yo tenía que entregar algo En algún lado El caso es que no lo hice Así que supongo que no tengo disponible Esa cosa todavía No me están ayudando una mierda Los lafarillos, tío Se están yendo para donde les da la puta gana ¿Dónde está este tío? Está ahí ¡Ahora! Joder, gracias, macho Vale Ay, coño Yo estaba yendo hacia el... Yo estaba yendo hacia el iconito ese De la derecha abajo Pensando que estaba... Seis veces Vale Ay, mierda Me quería tomar la... Oh No Me quería tomar las... Las raciones de... De suministro Para tener más resistencia Pero lo olvidé Ahora que ya estoy aquí Es en plan... Vale Dispárale a eso No, no Dispárale a eso Que brille Yo había cogido piedra ¿Qué cojones? Supongo que no lo hice Estaba convencido de que había cogido piedra Pero... Parece que no Dale la cara ¿Eh? Sí, sí Tú roja Ya verás Gatito No, no, no Ah Perdón, señor gatito Uh Pura habilidad al esquivar O sea, eso lo... Lo predije yo Estoy con la bebida caliente puesta Ah, no, no, no Uye Uye Vale Eso no es bueno Busca megapución Estamos Sé que venía el gato Pero aún así Vale ¿Dónde tengo yo una piedra o algo para...? Súbete 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 Ah, mierda Cabrón Pero yo le llevo dos horas mandando que se suba Súbete Súbete Pero súbete, hijo puta Vale, vale Ahora que estamos arriba Tenemos la ventaja No te muevas Había sido épico Vale, lo voy a volver a intentar Que ha molado No te muevas Oh, tío Me estoy batiendo en un duelo En el que no tengo yo las de ganar Vamos a ser francos El gato súper ágil volador Contra el tío que tiene una cuerda Colgando de un bicho De una estalactita Igual Igual es que no estoy yo aquí Jugando mis cartas De forma inteligente Pero reconocedme que habría sido Putamente épico Si hubiese salido bien Vale Sigue saltando Ahí estamos Hazlo, hazlo, hazlo No sé cuándo rendirme Es un problema Es un poco patológico en realidad Me ha causado terribles vicisitudes en la vida Vale No No Venga Quedamos iguales Nos quedamos de amigos Coincidimos en que ambos hemos sido buenos guerreros Y nos quedamos contentos así Y tú no matas a mi ¡Ja, ja, ja! ¡Jódete! Te voy a joder toda la boca Y tú no te comes a mi encargada Y estamos guay, ¿vale? Ahí estamos Ahí estamos Golpe cargado He hecho mucho de menos los... Los cohetes No os voy a mentir Ahí estamos Mira a ver si aprovechamos y damos bien en la cara Mientras se recupera Vale, vale, voy otra vez Está muy mal colocado, la verdad Entonces a ver si le doy en el ala ¡Zasca! Oye, he visto un 300, me parece Me gusta Sí, tiene muy baja defensa Eso está muy bien para mí ¡Ah! ¡Joder! Me ha mandado... Me ha mandado volando un poquito más lejos Y, no sé Visito el Kilimanjaro, ¿sabes? ¡Oh! ¡Ya está! Tendrías que haber visto mi cara Porque me estaba ahí apretando los labios En plan A ver si funciona una última vez Y el tío me dijo ¡No! ¡Joder, macho! ¿Pero cómo? Pero si estabas... No estabas aquí ¡Joder! ¡Mierda! Me ha dado No estabas aquí ¿Cómo lo has hecho? Vale Cambio de planes El asunto aquel De la megadroga demoníaca Y la megapiel de armadura Me parece mejor idea ahora Vamos allá Cambiar equino Val de objetos Escolionar A ver, entonces Esto lo recuperamos Droga demoníaca fuera Piel de armadura fuera Y lo que quiero es pillar La megadroga demoníaca No hay una diferencia tampoco abismal Pero cualquier diferencia que haya Será bien recibida Y a lo mejor no tenía Piel de armadura plus ¿Cómo se ordenaban los objetos? Entonces cambiaría atrás Gracias A tanto objeto Que seguro que está por aquí Pero yo no lo No lo encuentro Debería ser un frasquito Así amarillo-naranjado Pero con una estrellita Como el otro Vale, pues nada Va a tener que ser piel de armadura Y ya está ¿Puedo volver a comer? ¿O aún no ha pasado el tiempo? Voy a suponer que aún no ha pasado el tiempo Pero voy a comprobarlo por si acaso Ah, pues mira, sí Pagar con puntos Vale ¿Qué me das? Pues el menú del chef Da cosas bastante buenas La verdad Este me da lo de tal Bueno, venga Vamos a probar el menú del chef Vale Fantástico Nos ponemos La megadroga demoníaca Y la piel de armadura Normal Y esta vez Sí que voy a pillar Las raciones de suministro Por si las necesito Ah, bueno, no Porque ya pasó Es verdad Bebida caliente Listo Igual me las debería llevar Pero voy a estar moviéndome Por el inventario Y me voy a joder Si lo hago Venga He tomado la bebida caliente ¿Verdad? Sí Creo que sí al menos Hijo de puta Pensé que estaba subiendo por aquí ¿Qué coño está? Se supone que va a ser más cercano Pero Uff Tengo que Tengo que empezar en serio A hacer otros Porque estoy un poco en El quinto pimiento Vale Me está bendijando por aquí No hacia arriba Estoy un poco en el quinto pimiento siempre Tengo que mirar En cuanto vuelva al Al poblado Tengo que mirar Qué era lo que me pedía Para Para hacer esta mierda Venga Vamos allá Ahí está el Barrioth No decepcionando Sinceramente De todos los que me he enfrentado Hasta ahora El que está resultando En En El DLC al menos Está resultando Desde luego Ser el más Complicado Para mí Quizás para gente Con otro tipo de arma Sea un chiste Pero a mí me encanta Personalmente Adoro al Adoro al bicho Toma Jódete Ni siquiera te la esperabas Oh Le he roto los pinchos Bien No sé si son esos Los que le permitían O las propias garras Pero sea lo que sea Le he dado Y en mi libro Eso es que ya Eso es que está bien Ya Lúcete cabrón Lúcete cabrón Córtale los colmillos Au ¿Cómo me he podido atacar Mientras yo le estaba atacando? Estúpidas leyes de la física No respetan La jerarquía De golpes Corre No, no, salta Coño Porque a veces Odio sinceramente Cuando en vez de saltar El personaje No, no, no Odio cuando en vez de saltar El personaje gira Y entonces te dan un golpe Que no te tendría por qué A ver Bueno A lo mejor A lo mejor Me saqué el rabo Cuando no debía Al Al ponerme el boleto este Para ganar más tema Porque la acabo de joder Muy duro La acabo de joder Innecesariamente duro Amigo mío La acabo de joder Innecesariamente duro Bueno Eh Eh Jeje Ah Ajá Ah 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 Quizás 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 sea mejor idea ¿Sí? Vale Cigo de defensa Eh Tal Si fuese menester Estoy pensando Qué más puedo hacer Para chitear esto un poco Y que me resulte más fácil Pero sinceramente He perdido He perdido mi oportunidad Y no le hice nada Tío Solo llegué y le di una hostia Ah Esto es una vida perdida Ah 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 Por esa Por esa Megadroga demoníaca Ahí Bien utilizada Que se note Que se note Que aquí No reparamos en gastos Pero que tampoco Desperdiciamos nada Y Esto va También es verdad Que yo le había dado Esto pasó Porque yo le di esquivar Y el tío giró Eh Sé que me habéis dicho Algunos Que es que solo esquiva Cuando no vas hacia el monstruo Pero yo Yo juraría Que el monstruo estaba delante Y que yo estaba yendo hacia el lado Igual iba ligeramente en ángulo Hacia el monstruo Y por eso el juego No sé Un problema muy consistente Que he tenido yo En el Monster Hunter World Es que constantemente Intento Eh Saltar ¿Vale? Para evitar un golpe Que es que me estoy viendo venir Y que el tío simplemente gira Y claro Es que con el giro de hecho Corres menos distancia Que si hubiese seguido corriendo Así que es Es bastante mala cosa Pero bueno Si he conseguido llegar hasta aquí A pesar de ese problemilla Malo será que no nos las Apañemos A partir de ahora Sigo siendo una puta piedra Para deslumbrar al cabrón Macho Eh Y diréis Rangu No has visto ya que eso no funciona Y os diré En toda la garra Venga A ver si ahora le partimos los colmillos Por lo menos eso ¿No? La del honor Si me va a matar Por lo menos haberle partido los colmillos Vale Tampoco le puede quedar tanta No Si No le hemos hecho nada Es verdad que le hemos dado Algunos golpes fuertes Que fueron de 300 y tal Pero si os acordáis Del Paolumu Y de todos estos Les hacíamos al final Golpes bastante más potentes También Y los golpeábamos todo el rato Que es verdad que es mucho más fácil Golpear a esos Y este muestro está hecho En base a que es difícil Golpearlo Y tal Pero aún así No le he estado yo ahí Golpeando de una forma Que digas Ah Desde luego que Esto permite Que 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 esté ya moribundo Y que no le quede nada Porque Esta batalla acaba de empezar Como quien dice No le Oh bien 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 Ah pues no Pensé que le había roto los colmillos Pero No Simplemente soy imbécil Eh Dale ahí No 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 Le he visto saltar Si salta es malo Saltar mal Eh Va a hacer Tío Va a hacer eso O va a hacer el salto Y hizo eso Afortunadamente para mí Eh Llego Desde aquí no ¿Verdad? Sí Desde aquí sí Uh Por poquito Ah ¿Me puedes atacar Mientras estoy aquí? Vale Oh Bien 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 Oh no No Venga ya Esta puta mierda Te acabas de quedar Te acabas de quedar ciego ¿Cómo coño me viste mejor Cuando te quedaste? Hostia Pues adiós ya Porque ahora voy a estar Medio inconsciente Y con que me haga un ataque Estoy muerto Primer monstruo ¿Desde cuándo con el que nos pasa esto? Oh 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 Ay ¿Sabe cómo me gusta el barrio? Au Vale ¿Esto es una salida o no es una salida? Vale Sí pero Pero no A ver Eh Decía yo que No me acuerdo cuál fue el último monstruo Eh En este juego Aparte del Del Ultra curtido Valhasak Que me mató En medio de la misión De matarlo yo a él Hace mucho tiempo ya Cuando se enfada Tío, hay que... Creo que me voy a ir Lo que pasa es que me puede dar Desde atrás, pero creo que Me voy a ir un poco Porque este tío cuando se enfada Es bastante temible y yo no tengo las Las capacidades necesarias Para evitarlo, vale, ¿se ha ido? No ¿Por qué estoy tan obsesionado Con hacer esa mierda? Es épica, sí, es tan útil Tampoco te creas Le he dado más golpes de esos me parece que de los normales También es verdad, pero... Pensé que estaba en el aire yo ya Por eso seguí con mi vida El tío está ahí Ahora Bien En este capítulo de la persona que no aprendía de sus errores Tenemos a Rangu Gamer Una persona que no aprende de sus errores Y lo va a demostrar ahora ¡Y casi me da! ¡Y casi me da, tío! ¿Dónde está? Se ha ido Vale Es que soy súper imbécil ¿Por qué soy tan cabrón? Vale A ver A Pilar no necesito Porque no le doy un puto golpe Pero... Pero bueno Si llegásemos al punto En el que estuviese cansado Desde luego Y ni os planteéis Que lo atraparía yo En una trampa O sea Pero corriendo Lo que pasa Es que claro Como van ganando inmunidad Si yo me pongo a usar trampas ahora El momento en el que lo quiera capturar de verdad Lo voy a pasar más No se estaría yendo a dormir ¿Verdad? No vivo en un mundo tan bonito ¿Verdad? Donde el barrio se estaba yendo a dormir ¿A qué no? Hostia Había sido precioso el colega No me lo creo ni yo ¿Sabes? ¿Eh? Solo le he roto un ala No le he roto los colmillos Que se rompen con mirarlos No le he cortado la cola Que la cola se la cortaba siempre Así que... Le tiene que quedar Y además no se compara la cantidad Afilé una vez ¿Sabes? Afilé una vez Contra el paulumu Tuve que afilar como 7000 veces Así que está claro Está claro que no... Que no falta poco Para que termine esto Precisamente A ver si me da tiempo A ver si me da tiempo Que estoy en la cara ¡Uma! No lo he notado mucho La verdad No pareció Molestarle tanto Como me habría gustado Que le molestase ¿Eh? Ahora que hemos pasado De ninguna muerte por misión A van 2 Y la tercera Nos espera la vuelta de la esquina Mira ¿Veis la esquina? ¿Veis lo que hay al lado de la esquina? Es la muerte Me diréis No, Rangues Es el Various Y yo, exacto Vale Vamos a por él otra vez Parece que está un poco menos ágil ¿Verdad? Se lo ve torpón A ver si es verdad No Bueno, igual se chocó ¿Vale? A lo mejor es que se chocó Por lo torpe que está Y simplemente le vino bien Pero no era ¡Uh! ¡Uh! Ese ataque yo no lo recordaba Ha sido muy veloz Y no me ha gustado una mierda Vale ¿Vale? ¿Vale? Me choco todo el rato con estas mierdas Porque como se hacen transparentes al pasar la cámara Venga ¡Ay, ay, ay! Eso, eso, eso Tú quédate ahí un rato Disparándole al aire Dispara la pantera azul ¡Miau! ¡Cállate! Esto es tu trabajo Ah Vale Ya estoy ya Bien, 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 bien Y eso que tengo la vida como hiperaumentada Por encima de lo que ¡Ah, bien! Se ha resbalado Porque le faltan las garras Ah Eso que voy como muy bien de vida En plan Que la tengo hiperaumentada Pero Pero estoy teniendo problemas severos Severos Snape Vale Venga, venga No pasa nada ¡Uh! Me pone muy nervioso Cuando solo me queda una vida, tío Porque es en plan Si me muero, me morí Y con lo otro Pues aún tengo esa seguridad, ¿no? De Ah, aunque me mate Me quedan dos Pero cuando ya no te queda ninguna Pues ya no te quedan dos Habéis visto y aprendido a contar Aquí estéis orgullosos ¡Dale la puta cola, tío! Lo tienes al lado Bueno, pues dale en el ara Con que le des A mí me llega un poco ya A estas alturas No te voy a mentir ¡Uh! Como la puse en vertical Hice un montón de daño No, 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 no Ponte esto de escudo en medio A ver si funciona ¡Oh! ¡Funcionó! ¡Ja, ja, ja! ¡Genial! Ay, pensé que estaría en el suelo Y corrí hacia él Pensando que estaría todo chungo Pero no Vale Creo que haberme puesto La cigo de defensa No fue mala idea Porque daño Cuando le doy Ya es más que decente El problema es cuando me daba él a mí Y nos mantenemos Decentemente ahora ¿Eh? Vamos allá Me había hecho una armadura De varios Tonto chula En el tri Era la que me gustaba llevar De hecho la llevé Para combatir contra el rázalos Si no recuerdo mal Soy Soy un loco, nena ¿Te gusta? Vale Tal cual iba vestido Con la armadura A lo mejor sí que le gustaba Pero bueno Me hace gracia Porque era una armadura Antifrío y tal Pero me parece Me parece Que ibas básicamente En calzones Era absurdo Venga Vamos a por el ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Hay alguna marquita De que se esté muriendo? No Por algún motivo No Y eso que Claramente Tiene que estar A puntísimo De morir No hay cositas En el cielo Pronto estaré yo En el cielo Tiene gracia Porque en realidad Iré al infierno Por todo lo que le he hecho A estos pobres animales Vamos allá Au ¿Ves? En momentos así Me dais menos pena A ver Por aquí me puedo deslizar Si se da La eventualidad De que me deja Así que vamos a intentarlo Está muy bien Pude Vale Lo he montado varias veces Dudo que se deje montar Una vez más ¿Verdad? Porque cada vez que lo montas Se va volviendo más resistente A que lo vuelvas a montar Ah Pero nunca se sabe 100% Lo que pasará Au Vaya Pensaba que Vale Normalmente Te dejan mantener La carga Durante más tiempo Para hacer un golpe Más fuerte Al bajar Pero aquí se Se decidió Quedar No Me sirve Quería hacer el salto Justo en ese momento Y quedar topro Pero no haber recibido daño En sí Ya es más pro De lo que yo podía esperar Au Así que no pasa nada Vamos Pensaba que ya estaba En el camino Estoy con una poción ¿Por qué estoy con una poción? No me digas que no me quedan Megapociones Ah Qué susto Uf Vale El efecto De la bebida caliente ¡Se ha agotado! No 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 Ah Pura habilidad No Esa sí que ha sido Ah Bebida caliente Bebida caliente Es que no tengo Vale Uf Me la he dado medio mapa Al final Para llegar hasta aquí Vale Vale No 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 Todavía va bien Ay Tenía una melifera aquí Venga Mega poción de nuevo Vamos ya Llevamos bastante rato de misión Me empieza a preocupar No No ser capaz de golpearlo A un ritmo Un poco más estable Va a saltar tío Es que yo lo estoy viendo que va a saltar Y es que como lo Como lo sabía tío Como lo sabía Te conozco macho Como si te hubiera parido Por fortuna no O si no Tendría algún orificio de mi cuerpo Terriblemente deformado Ahora mismo ya Ese de combatir con este tío En un pasillito Llamadme Llamadme hipocondríaco Me pone nervioso Creo que voy a dejarme De saltitos y de hostias Y me voy a venir pa' aquí con él Vale No sé si es que no me veo ¿Qué? Pero ahora mismo se me ha quedado quieto Así que voy a aprovechar Toma ya Toma ya Toma ya A ver si lo veo en la cara Bien Toma ya 600 y pico He visto creo He debido ver mal Vale Ay lo has dejado paralizado Pantera azul Te adoro Ya no volveré a decirle Que te ataque a ti En lugar de a mi Ataca pantera azul Tío te adoro Atácale Eres la hostia Aunque no Aunque no estemos peleando Atácale Vale Está medio No verdad No verán mis ojos A este tío cojeando Durante un momento me pareció Pero supongo que solo estaba empezando A cambiar ¿Dónde coño se ha ido? Que rápido es Ese de hijo puta Vale Durante un momento me pareció Que lo estaba viendo chungo Pero no creo yo Ojalá se peleen Tío Let them fight ¿Sabéis? Es la clave Vale pues oye Tan mal no habrá ido Cuando tengo que volver a afilar Bueno no tengo Pero me viene bien Volver a afilar Tan mal no habrá ido Espero que se estén peleando Ahora mismo De verdad Vamos ya Oh lo he estado haciendo Oh que se estaban peleando Que bien Y además estaba perdiendo el Various Que es bueno Lo cual me hace pensar Hostias con el puto Anjanaz plateado ¿Sabes? ¿De qué estás hecho cabrón? Si me has tirado al Various al suelo Creo que de fuego Porque el Various era realmente débil Contra el fuego Si no recuerdo mal ¿Eh? Oh 1900 y pico ¿He visto? Oh Oh Ojalá al salir de aquí Este ya para capturar De verdad Sería 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 lo ideal No podría pedirle una cosa más bonita A este juego ahora mismo Oh Vaya hombre Justo pilló al otro En 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 el Geyser Venga Jejeje Ah pensé que le había partido los colmillos Oh igual le he partido No No le he partido ninguno Un montón de piezas Que no debería estar pillando ahora Pero las estoy pillando ahora He dejado una ¿Eh? Venga A la patita me sirve Yo pensaba en la patita de atrás Pero eso también me sirve Au Cuidado con esos ataques Oh me he quedado tonto No, 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 no Vale Menos mal que él también se quedó un poco tonto Si no estaríamos jodidos ahora Ya no hace esto de saltar hacia atrás Y dejarte un torbellino De De la muerte ahí De la muerte en plan mortal No, no, de que eso de la muerte Tenga O sea Vale No No, no, no No me gusta No me gusta No, no, no Oh 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 No sé si le dio el torbellino este o no El torbellino El tema este o no Pero bueno Si a la primera no lo consigues Inténtalo una y otra y otra vez Hasta que mueras Era así, ¿no? Yo la aplico así No, 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 no Ah Coño Si me muero ahora me sentiré muy mal Por el chiste que acababa de hacer Porque parecería que me habría muerto a propósito Ah Cuando no es el caso Lo estoy intentando totalmente Con todas mis fuerzas Os lo aseguro No se nota Pero lo estoy intentando con todas mis fuerzas Os lo juro Vale Contemos que el daño de mil y pico Que le hizo el Anjanath Es el daño que le hice yo Y entonces En base a eso Es como que hemos tenido una buena batalla Contra él ahora mismo ¿No os parece? Oh, que se ha quedado en el suelo Hay que tirar los colmillos rotos Pero que me cuentas Pero bueno, ha pasado eso, campeón Hay que dejar el azúcar Ay, vale No, Rangu Cómprame Cómprame azucarillos azucarados Y yo, hombre Tú eres subnormal El azúcar ya lleva azúcar ¿Qué cojones? Y yo, no, Rangu Cómprame azúcar azucarado Y yo, pues eres malo por los dientes Y yo, no, por favor, Rangu De verdad Que no se me van a dar partes Los comillos Y yo, bueno Pues tú ya verás lo que dices Me estoy volviendo loco Me he vuelto loco Con esta batalla, ¿verdad? Definitivamente Definitivamente Me ha afectado Del peor modo posible Esta batalla Ah Si le he llegado a dar a tiempo Me está afectando ahí De los peores modos posibles Esta batalla Y ya no rijo Ahora a ver si cae la cola Bueno, cae Se la corto Ya me entendéis Cae en el sentido De conseguirla Vale Por fin estoy empezando A esquivar Cuando veo que ataca Hacia mí Eso es una ¡No! Recupérate Recupérate Pantera azul Gracias No ataques nunca Pantera azul Atácale Vale Soy la peor persona Del mundo A la cola No Oh Oh Bueno, no estoy en la cola Pero mira Ni pa' ti ni pa' mí Ni pa' ti ni pa' mí Oh, hostia Vale Eso sí que fue Ni pa' ti ni pa' mí Al final Levanta 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 cabrón Que como no te levantes Se levanta la afición Vale Tenía yo aquí algo en el techo O no Antes vi Pero me parece que es para ir a la siguiente sala No aquí Está Eso era un Es que me pareció durante un... Oh Vale I believe I can fly Me pareció durante un milisegundo que el tío estaba cojeando Dejadme Yo tengo derecho a... A... Querer ver cosas donde no las hay Eres tú, Jesús Vale Vamos allá Está enfadado, tío Se está moviendo mucho Oh Oh, precioso Precioso Te lo digo a ti, bonito Venga aquí, precioso Venga aquí ¡Tasca! Me has dado una hostia Pero yo a ti te he dado otra Estamos... Estamos muy igualados Bueno, tú a mí me has matado dos veces Y yo a ti ninguna Así que creo que deberíamos solucionar eso Matándote a ti una, ¿no? Solo una Me dejas matarte Una... Mira Mejor aún Tú te echas una siesta Y yo te pongo este bicho eléctrico alrededor ¿Qué te parece la idea? ¿A qué... ¿A qué mola? Mira, mira Mira qué torpe se ha vuelto Ahora que tiene rotas las... Las garras y tal Lo que pasa es que me estoy quedando sin tiempo, tío Ese va a ser mi problema aquí Como no me... Como no me dé un poco de garbo Así que ahora que está un poco quieto Aprovechemos y a ver si se le corta No ha habido suerte Pero vamos a golpearle Que se ha quedado muy quieto Y eso me viene cojonudamente ¿Se está yendo lento? ¿O algo? Está... Dime que eso es un gateo cutre De que te estás muriendo, tío Por favor Vamos a confiar en que lo es A ir pillando ya la mierda esta Vale ¿Dónde se ha ido? ¿Se imaginan? Me salta del techo y me mata Y quedo como el puto culo Por haberme dejado matar Con el truco más viejo del barrio No está haciendo eso De esperarme en las entradas de las zonas Supongo que porque Ya no funciona como antes el juego No tiene icono, tío No tiene icono Sin icono es que no se puede, ¿verdad? O a lo mejor el icono solo sale Cuando ya lo tienes reconocido Porque a veces no lo tienen ¿Sabes? Cuando ya lo tienes investigado Porque a veces no lo tienen Pero se van a dormir En cuyo caso ya deberían tenerlo Yo decía Es porque están furiosos Pero igual no Igual es porque no tengo Ahí está Es porque no tengo suficientes Datos del monstruo Para tal Vale Le cortaría la cola Y toda la mierda Pero mirad En este momento Estoy a lo que estoy ¿Vale? Dale, dale, dale Bien ¿Sabéis cómo llamaba yo este tío En Monster Hunter 3? Lo llamaba El Gatosaurio Dientes de Sable Rex Y creo, amigo mío Que te has reganado Totalmente Tu nombre Así pues Gracias por este combate Gatosaurio Dientes de Sable Rex Ha sido la hostia Vamos a buscar El cadáver De mi compañante Ajá Hostia, está viva Te debo una galletita Pantera Azul Con ese traje más Gracias por venir Gracias por seguir viva Vimos a un barrio Al investigar Y tuvimos que esconder No, si ya Gracias a ti Hemos podido examinar Todo a fondo Lo primero El barco tenía arañazos Por algún ataque No me digas No se notaba, eh Y un barrio No sería capaz De algo así La causa Tiene que ser Algo más grande Y vive por aquí ¿El bicho volador? ¿O? Además Encontramos esto ¿Más? Uh Quien lo haya creado Anda cerca ¿Y tú? ¿Has encontrado algo? ¿A vosotras? Le conté la historia Pues había un bicho coralino Y pase de vosotras Espera por él Oh, vamos a ver al bicho ¿Es el bicho volador o va a ser? Ah, sí, mira La canción esta que oyen siempre O igual el bicho volador También se veía atraído O asustado por ella Pero voy a suponer que no Yo creo que es el Wow Ajá Ah, entonces Lo que no es capaz De hacer el barrio Es lo que yo dije Que no era capaz De hacer el barrio No, lo de Que estaban todos congelados Wow Definitivamente Eso no es un legiana Eso es un alatreon Ah Pero de hielo No lo conozco Es un Oh Es una escala Rápido, dámela Me servirá para hacer Una gran espada O una armadura Sí, sí Fue él el que lo congeló todo Vale, tenemos una ciguante hielo Yo pensé que los guiaba O algo Los dragones existen Belcana Uh ¿Te imaginas? ¿Te aputo un monstruo? Confía en ti, Estrellita Te estás acercando ¿Os imagináis que se llame Estrella Esta chica, en realidad? Pero Necesitarás su ayuda Ojalá no durara estas minutas El dragón anciano será un problema Vale, dragón anciano Me imaginaba yo Nos veremos pronto Por favor, ten Mucho Mucho cuidado Uf O consigo ya El material que me permite Aumentar esta armadura O me hago otra armadura Porque he visto lo que me estaba pasando A ver El barioth es un poco cañón de cristal ¿No? Hacía bastante daño Y era muy rápido Pero Pero también recibía daño Que te cagas No sé yo Si estarán al mismo nivel A la hora de De causar daño Constantemente con el barioth Pero aún así No me he visto yo ahí Como para enfrentarme A un dragón anciano Hiper fuerte Como Como parece que va a ser ese bicho ¿Eh? Pelaje de barioth Material muy raro de barioth Obtenido como recompensa Tiene muy buena Tiene usos muy diversos Pelaje Pelaje Látigo de barioth Anda mira me lo han dado Y eso que no le corté la cola Que bueno Y mira hay otro ahí Detrás Ah porque le di a lo de los Las recompensas extras Es verdad Y además lo capturé Material muy raro de barioth Obtenido cortando su cola Cercenada Rígido y útil Para crear equipo Garradura de barioth Vesícula gélida Órgano de monstruo Relleno de un Potente agente congelante Cubre de hielo Una gran área Al momento Si Otro látigo Joya ancestral Como cabía esperar Esferas de armadura Hueso aplastante Oh Necesitaba un hueso Lo que me faltaba Para mejorar Aquello era un hueso Igual era este Hueso obtenido De monstruos De rango maestro Mucho más pesados De lo que parecen A primera vista Pues él debería ser ligero La verdad Esfera de armadura dura Gracio Hueso aplastante Púa gigante De barioth Material muy raro De barioth Obtenido rompiéndole Las alas Sólido Útil para muchas armas Colmillo duro De ámbar Material muy raro De barioth Obtenido al romperle El cráneo Afilado Útil para crear armas Garradura de barioth Cortex Pelaje Pelaje Y garradura De barioth A ver que me han dado Joya Especimen Más 4 Un adorno Que potencia En la habilidad Experto en insectos Eso no sé si es para el quincecto O si es para buscar insectos Pero no sé yo Si me va a servir de mucho La verdad Que poquita pasta ¿No? O sea Con lo complicada Que era la misión Al menos para mí Vale Uf Ahí ha habido puntos En los que he tenido Mucha suerte Si Si contamos los puntos En los que el juego Me jodió No haciendo lo que yo quería hacer Y los puntos En los que tuve suerte Creo que sigo Sigo saliendo En el balance general Como que tuve suerte En esta Que también Iba siendo hora De tener un poco de suerte Pero aún así Ahora puedes mejorar La armadura Un nivel más Oh así sin más Sin Oh cojonudo Eso me va a venir genial Vale Eso es el juego diciéndome Hola Final boss bitch ¿Será ya el jefe final? Me decepcionaría un poco Que sea tan pronto Yo esperaba ver Más cositas Porque si no Han sido que Tres monstruos Eh No a ver El Beotodus El otro cuyo nombre Nunca me acuerdo Que siempre pienso en un lomo Cuando pienso en él Que tiene cuernos Eh En esa zona También estaba El Tobicodachi Este no Pero ese ya es Eh Versión Versión sería El Tobicodachi Vípero El Coralino Y Y El Palumu Somnífero Este El Somnus Entonces serían Tres versiones Dos Eh Nuevos Y uno Y uno Antiguo Seis Más el dragón Este anciano Sería entonces Eso Solo dos nuevos Y Y No Seis En total Con todo Seis Siete En total Me parecería Me parecería muy raro Yo creo que tienen que haber Por lo menos Por lo menos Tres monstruitos más Nuevos Yo creo Y luego ya De versiones Yo creo que van a darle Versión Como a la mitad De los monstruos Que había Y alguno más antiguo Digo yo que habrá Aunque igual Les son varios Pero veremos Gracias por acudir Ay no leí El texto Perdón Quiero poner veto A esta conversación No he oído primero A las otras cuatro Y por fin Hemos identificado A un culpable Un dragón anciano Si juzgamos Por su aspecto Tenía una barba A este dragón anciano Se le vio por última vez En vuelo Cruzando el mar En dirección Hacia donde estamos Lo más probable Es que ya esté aquí En el nuevo mundo Pues sí Bien Así que era eso Lo mejor será Empezar a tomar Precauciones Al respecto Ya veo Lo mejor será Empezar a tomar Precauciones Al respecto Y el otro Se queda ahí Todo triste Porque lo ningunean Gracias a las observaciones De nuestra querida Rastreadora Quizás hayamos Identificado al monstruo En nuestros archivos Es un dragón anciano Llamado Belcana El dragón de hielo Hay muy pocos Avistamientos registrados De forma oficial Ridículo Los dragones no existen Pero todos ellos Fueron de montañeros O exploradores Adentrándose En las zonas Más frías E inhóspitas Del mundo Ajá Según los registros Puede congelar A otras criaturas Solo con su aliento O batiendo las alas Pero siempre creímos Que exageraban Pues ahora vemos que no El despertar De un dragón Anciano Tan poderoso Como este Es un indicio Más de un cambio Drástico En el ecosistema Idea ¿Por qué no Intentamos Veitear ahí De alguna manera A un nar gigante Para que vaya Y se lo coma Que solo iban Cuando estaban A punto de morirse Solos ¿Verdad? Hijos de puta Estoy de acuerdo Comandante Y si no me equivoco La migración De los Legianas Sería el indicio Más claro De todos Estás insinuando Que los Legianas Nos han traído Hasta la causa De todo este asunto Se sabe Se sabe que son muy inteligentes Y que entienden Lo que son los cazadores Ya lo sé Eso estoy haciendo Una broma Pero primero Habrá que encontrar A ese bicho ¿Quiere que el equipo De campo se separe Y busque rastros Extraños En cada región Sí señor Dividiremos Nuestros recursos Y llevaremos a cabo Una investigación A fondo Dividir No Quiero que los apliquéis En esto En serio Es prioritario Confío en que también Os encargaréis De cualquier otro Monstruo amenazador Que no conozcamos aún Ahí, ahí Más mierda de eso Y por último Debemos prepararnos Para lo peor Equipo de provisiones Garantizad tantos suministros Como sea posible Eso es todo Al trabajo Venga Vale Pues yo quería hacer algo Al volver ¿Verdad? Son grandes noticias Y no de las buenas A ver Espera, espera Estamos a cargo De encontrar cualquier cambio En el bosque primigenio Vayamos de expedición Para echar un vistazo Serás Yo juraría Yo juraría Que cuando estábamos En medio de la cacería Dije Oh, en cuanto volvamos Tengo que hacer no sé qué En plan Que quería Nada más volver Mirar algo O hacer algo O algo con algo Pero no Me acuerdo de que era Maldita sea He oído que te has enfrentado A un feroz dragón anciano De verdad Me alegro de que estés a salvo Tío, he matado varios dragones Ancianos de verdad Ya Es que aquí nos olvidamos De las cosas muy rápido Entonces necesitas que te fabrique algo Pues sí Hombre, como mínimo Os voy a enseñar Las cosas del coralino Y todo lo demás Que creo que no las visteis Así que mejorar equipo Aumentar equipo Ah, mira Tenemos que mirar Aquello A ver Para aumentar Espera Claro, si ahora se puede mejorar más Y claro No corría en riesgo De que lo Aumentase antes Porque me faltaba el objeto Ahí estamos Lo puedo seguir aumentando Un poquito más Para mejorar mi defensa Cojonudo Y eso me ayudará Si quiero combatir Contra más varios Estará Estará bastante bien ¿Debo ir a hacerlo ya? No sé Vamos a mirar Otras cosas primero Entonces Forger equipo Armaduras Vamos Ah, por cierto El A ver dónde está Ahora tengo tantas cosas Que ya no encuentro nada Pero Vamos a buscar Al tipo aquel No Kertos No, ¿verdad? No No Si a mí me suena algo Como lomo O algo así Kulu ¿De Dodogama? ¿Por qué puedo hacerme De Dodogama? Si no he visto ninguno Ah, porque encontré Restos de Dodogama En el volcán Claro Aunque no lo vi Encontré restos suyos Y ya cuenta De Kulu Yaku ¡Ja, ja, ja! Mola No lo había visto La del Pukai Pero este es el Pukai normal Lo que pasa es que así lo veis La del Pukai Coralino Serán cabrones Es básicamente un recolor Menos lo de la boca A ver Del Barroz Que ese sí que mate uno Creo No me acuerdo del todo bien Si lo mate o no Pero ahí está Del Juratodus Que ni siquiera lo he visto Debe ser que encontré Un resto en el sol ¡Uh, qué bonita! Me gusta esta Del Veotodus Es la que ya tenemos La verdad es que era más épico Ah, mira Si, si Era más épico Este es el que tengo puesto Lo que pasa es que Me sale con la decoración Que le puse yo A ver cómo es el del Kodachi Ese creo que lo habíamos visto Sí, este lo habíamos visto Ah, y el del Vípero Ah, el del Vípero Era el que habíamos visto El del Kodachi no Vale, lo que pasa es que son Son el mismo De Megametal Que también lo habíamos visto Este, este Bambaro Que es que vi yo esto ¿Vale? Y que habíamos mirado esta Y fue en plan Ah, es bonita, ¿no? No está mal Mola Pero esto es épico, colega Esto es muy épico Lo que pasa es que la armadura en sí No me interesaba demasiado Pero esta es muy bonita Es preciosa Vale, de la Anjana No es muy bonita Que digamos ¡Oh! Joder Es posible que sea De los cambios más grandes Que hay de De alfa a beta ¿Verdad? No parece la misma armadura De Rathian Que sí que fui Estaba de De viaje Yo por mi cuenta Y me encontré una Rathian Y fue en plan Pues la voy a matar A ver, a ver qué pasa Coraza Raz Plus Pero que es del Rathalos ¿Qué pide? Es cama de monstruo Rathian Igual es Tanto para Rathalos Como para Rathian Es cama Rathian Rosa No, no Pone Rath Pero no En fin La del Paolumu Ajá Y la del Somnum Este ¡Oh! Fantasmal Mola Van ¿Cuál es? No sé ¿Qué monstruo Hace referencia Al Uravan? ¡Ah! Del Radovan Del Radovan Claro Ahí lo tenemos La del Lingote ¡Uh! Bastante chula ¿Eh? Me gusta ¿Eh? Varios Ahí estamos Ahora tiene Tiene mucha más ¡Oh! ¡Qué épica! Que te tapa la cara Tío Tiene mucha más ¡Oh! Tiene otro color Y todo Eh... Que decía Tiene mucho más cuerpo En esta no vas Enseñando ahí La mitad inferior Vale ¿Qué habilidades Aporta esto? Arte Cultivo Del Bario Añade Efecto Aturdidor A los ataques Al desenfundar Y aumenta un poco El ataque Aumentar un poco El ataque Siempre está bien Pero el desenfundar No suelo atacar Así La verdad Bonus evasión Que eso es muy útil Reduce el consumo Puntual de resistencia En un 50% Bonus de curación ¡Uh! Aumenta la cantidad De salud recuperada Lo son un objeto ¿Pero eso es por lo que llevo yo puesto? ¿O es que lo da? Qué interesante Sí, sí, mira De la... Los brazos y la falda Bonus defensa Eso me la da la cigua Que llevo puesta yo No estaré mirando en mí No, claro Porque tengo otras que no son mías ¿Qué cojones? Distancia de evasión Ah, pensé que la tendría en 3 Me sorprende que la tenga en 2 solo Carga prolongada Aumenta la duración De las bonificaciones para armas Creo que esta vez No me voy a poder hacer La armadura de varios Me va a doler Pero es que no tiene nada Que me interese realmente Nada, esto está hecho Para la espada larga Yo creo, ¿eh? Porque tiene el tema De la carga El tema este De desenfundar ¿Sabéis? Me parece que esta está pensada Para un usuario De cosas así O de la espada normal Quizás Aumenta moderadamente La velocidad Del desenfundar Está bien Tiene mucha defensa ¿Verdad? ¿Cuánto tiene? Mira, 138 para empezar Y la del Beotodus A ver, a ver, a ver Es que tenemos tantas ahora Ahí está, Beo El Beo tenía 118 Hay una diferencia Importante Pero bueno Pudiendo mejorar la otra Y tal Pues igual la La mantengo Y luego la de los lingotes Esta Que la estoy obviando Pero porque no suelo Usar armaduras Que no sean de monstruos Pero a lo mejor Es la hostia ¿Sabéis? Bonus de defensa Lo amplía Está bastante bien Una defensa a tope Y defensas elementales También Ataque de rayo Me da bastante igual Antiviento Podría estar bien Pero meh Elemento oculto Extrae el 100% Del elemento oculto Y amplía el tamaño Del cargador Para la mayoría de munición Eso no está mal Eso no está mal Sobre todo si lo quisiera Si necesitase al final Combinarlo con Lo de la joya sin elemento Para aumentar la potencia De un arma Podría estar bien Dependiendo del arma Luego antirrayo Que siempre puede venir bien Y el bonus salud Que oye Pues no está mal Pero No es No es para volverse loco Tiene mucha defensa Porque es azul también Así que supongo que tendrá 235 235 Tiene Ni siquiera es como la Como la del vario Pero bueno Supongo que es que habrá Algún otro monstruo ahora En el rango del vario Ay coño Y el anjanaz Plateado este Que lo hemos visto Pero no hemos hecho nada con él Seguro que también tiene Una buena Una buena defensa Y cosas así Si es que Si las habilidades no te llaman Hombre a ver Puede ser Que el cabrón tenga Una cantidad Enorme Ah pues no A lo mejor tenía En todas Tres ahí Huecos Para Para Cosas buenas Pero la verdad No No es para volverse loco Así que me parece Que no nos la vamos a hacer De él Vale Pues por lo visto Yo Tío Yo quería hacer algo Que era Me cago en la puta Que era Ah Que rabia Nada pues Visto lo visto Igual me debería mejorar ya esto Para enfrentarme a lo siguiente que venga A ver Como voy de esferas de armadura Y todo lo demás Mejorar equipo Yelmo A ver Mira Estas tengo 55 Porque estuve cosechando unas pocas Por el tema de Por el tema de De que no iba a jugar Y tal Entonces lo único que hice Fueron submisiones Vale Ya está al máximo 126 Es menos que Que lo que daba la otra Que era 130 y pico Antes de empezar a mejorarla Con lo cual realmente En defensa es muy superior Pero si las habilidades No te llaman No te llaman Ahora Para mejorarlo O sea Para aumentarlo Que es lo que permite mejorarlo Más allá de esto ¿Qué piden? Ah Esquirla de gema De vena espiritual Hostia puta Vale Pensaba que me pedía un hueso Algo así Ah no Era artefacto de dracohueso Que esos los tengo Hostias Esquirla de gema De vena espiritual Mmm Tiene el iconito Del De la draconita Esta Que era la que se conseguía Al vencer a monstruos curtidos Así que supongo que esto se obtendrá Al Al ganarle a monstruos curtidos De nivel maestro Lo cual dejando de deciros Va a ser complicado Porque hasta un Pukei pukei De rango maestro Aguanta bastantes golpes No da golpes especialmente fuertes Pero aguanta muy bien los golpes Y claro Un curtido Pega fuerte Así que Aguantaría como un maestro Pero pegaría como un curtido Siendo maestro Uf 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 Aumentar a partir de aquí Podría ser complicado ¿Eh? Espera Como La misión que tenía ahora era Ir a Al bosque primigenia A buscar anomalías Pues Creo 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 Antes de nada Que se me olvida Vuelve a poner esto aquí Ahí estamos Bien Deja la bebida caliente Que si vamos al bosque este No sirve de nada Deja la mega droga Y Colócate de mega vida Y Ponte la normal Repera todo Venga Creo que vamos a ir al bosque Primigenio A mirar esa mierda Y veremos Me voy a Mira Me voy a Me voy a mejorar la armadura Venga ¿Por qué no? Me está costando mucho menos dinero Del que esperaba Porque yo pensaba Con lo que me gasté En En la anterior Yo pensaba que se iba volviendo Exponencialmente Más y más caro Mejorar tu armadura Pero estoy observando Que no No parece ser el caso Porque ni estoy gastando Tantas esferas Como pensaba que iba a tener que gastar Ni Ni me está costando la pasta Que pensé que me iba a costar Así que resulta que sí que habría podido Hacer un montón de cosas Antes Que no sabía Oh Y al dejarme mejorar más En la armadura Supongo que me deja mejorar Todas las armaduras ¿No? O sea que también podría mejorar Si quisiese Que no es el caso Aquella antigua de Valhazak Por si algún día La necesito para ir al 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 valle este chungo Aunque me parece que me dieron joyas Que tenían algunas de esas Algunas de esas habilidades necesarias En el valle putrefacto En fin Vamos allá Máximo O maximiliano Como prefieras Vamos a Las Estas Tal Máximo Ajá No me está costando apenas pasta Tío En comparación A lo que me costaba antes Está claro No lo puedes mejorar Sin más Oh Oh Quiero el hueso aplastante Oh Que sé que la puedo mejorar Ah Vale Estoy muy contento Tío O sea que pasamos De 1056 A 1152 La Ah mira Es ligeramente más Más larga La barra de afilado Sigue con afinidad cero Pero eso está bien Porque Ah mira Es de veneno Sigue con afinidad cero Pero eso está bien Afinidad cero Pero eso está bien Porque con que no sea negativa Toda la afinidad que me puse yo con las joyas Se mantiene Y tío Son 100 más de daño Que a ver No sé No repercuten en 100 más de daño en cada golpe real Pero oye Está muy bien Vale Yo contento de la vida Y tengo Ah no Tengo los mismos espacios El poder lo es todo Pensé que me Que me había dado uno más Vale Por último Las botitas Mis zapatitos Mis zapatones Había una película de dibujos Que me regalaron de niños De unos gnomos Que se querían volver duendes Y arreglaban zapatos Y cantaban esa canción No sé ¿Alguien más la vio? Vale Vamos a ver entonces ¿Cuáles son nuestros stats? Ahora A ver Tenemos Ataque 1253 Y no tenemos puesta la cigo de ataque Y tenemos de defensa 703 ¡Guau! ¡Guau! Me acuerdo de la época esta En plan ¡Guau! Ahora tenemos 200 de defensa ¡Lo flipas! Vale Pues eso Vamos a tener que irnos A Nuestro amigo El bosque ¿Mercadilla? En plan No me dejas ir colega Ah Hice otra misión más Que ¿Dónde está el tío? Hice otra misión más Que supuestamente Me aumentaría El 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 rollo este Ah ya no está ¿O qué? ¿O eres tú? Ah Supongo que es hora De cultivar guindillas ¿Es que me echabas de menos? No Ah ¿Sí? ¿Ha aumentado? Ahora Ahora me da la sensación De que igual sí Igual sí que he aumentado Al final Venga ¿Cómo voy ahora que lo pienso? De otras cosas Porque estoy cultivando Lo mismo una y otra vez Y a lo mejor me estoy quedando Sin alguna cosa útil Mira hierba No tengo tantas Como podría tener A ver Hierba antido total Total Tal 34 naces de humo Pero esas no las uso Así que ¿Qué más da? Si me despoderí Eso vamos bien Miel No va mal No va mal Bueno Mis insectos no son tantos Pero tampoco los uso Así que ¿Qué más da? Echavino Electrobicho ¿Ves? Eso sí que lo podría empezar A poner Ah no Perdón Me confundí Le estaba mirando Para el número equivocado Sigue estando bien Telaña también va bien Al final No voy a tener nada Realmente que Mancha del diablo No tengo nada así Muy brutal Que necesite Así que voy a poner Hierba en todos Para hacerme un montón Más de pociones ¿Sabéis? Y a la mierda Abonar A ver cuando me sale Un nuevo abono Porque hace mucho Que no me sale Supongo que es que ya No va a haber más Hace muchísimo tiempo Que no vemos uno nuevo ¿No? Pero na Seguramente no va a salir otro Vale Pues eso En el próximo episodio Investigaremos En el bosque primigenio Chao Chao